Desde Culacán, se lo lo frente a las cámaras, mi amigo Cervando ZTL Vemos el siguiente corredazo, mi compa Toto Puro Juanito, se oiga, Pura Navicina, dice Trabajando día con día, los billetes van llegando Siempre generando Aunque me miren chavalos La experiencia ya la traigo No tengo miedo a la gente que nomás se lleva Hablando Cuando cumplí los 10 y 8, solamente empecé llevando Las cajitas aventando Las brinqué pa'l otro lado Varios viajes fui pegando Trabajé duro y macizo y la cosa fue mejorando Por apodo llevo el Toto, vengo ya con altos mandos El respeto me he ganado El mejor en lo que hago Con hechos lo he demostrado Claro que todo me ha costado Pues nada ha sido regalado De Pura Juanito, se oiga, Pura Navicina, compa Aunque no soy de problemas, suegro, tampoco he dejado mi pistola, traigo a un lado Una super 38 Una super 38 Una super 38 Que nunca me deja abajo La traigo para cuidarme, si se ofrece yo lejano Cuando el trabajo es pesado, tomo un tiempo y me relajo Me siento por mis muchachos No salamos pa'l robar Nos salamos pa' robar En mi tapo placo se ando Es tiempo de agarrar fiesta, revés y cine está tocando Ya me voy Ya me voy, ya me despido Hay que seguir trabajando Más pollitos voy brincando Pura gente de la empresa Se ola tuar es gobernando No se olvide, soy el Toto Ahí nos estamos mirando Llegamos